Y bien, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que no habrá cambios en el marco fiscal para el paquete económico que se va a presentar hoy en la Cámara de Diputados, que es el paquete económico del 2023. Vamos a platicar con Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sobre este tema. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Pues, ¿cómo ves lo que vayan a presentar hoy en la Cámara de Diputados en términos fiscales? Y un poquito ya adelantó, bueno, lo que ya sabíamos, no va a haber nuevos impuestos, nuevas tasas de impuestos, pero bueno, la recaudación seguirá presionada, ¿no?, por el crecimiento económico y el tema de los grandes contribuyentes. ¿Cómo están viendo en el Instituto Mexicano de Contadores? Sí, mire, entendemos que el SATA da continuidad a estos esfuerzos que inició en el 2022 para aumentar la recaudación. Y, pues, bueno, obviamente que va a recaer en todos los actos de fiscalización, como lo ha venido realizando en los últimos años. También va a continuar en evitar la evasión y los actos de corrupción, ¿no?, suave ser. Sin embargo, consideramos que es positivo, como dijo la jefa del SATA, que se busque atraer al país en un momento de premio económico en todo el mundo inversiones que tanta falta nos hace, ¿no?, ojalá que sea una realidad. Sin embargo, pues, para brindarles certeza jurídica y operativa, existen muchos pendientes, como ya hemos comentado, desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en distintos momentos, entre ellos resolver la escasez de citas en el SATA, avanzar en el uso e implementación de la facturación 4.0, que ahorita lleva un 3.3% de avance en la migración a esta facturación. La operatividad alrededor del complemento cartaporte, que también va en un porcentaje muy, muy bajo de implementación, solamente 67.000 contribuyentes, que es el último dato que dio el SAT, han logrado emigrar y emitir este tipo de CFDI, y que, bueno, consideramos que son alrededor de 14 millones de contribuyentes que transitan mercancía en territorio nacional, y que, pues, obviamente es un tema sumamente delicado y complejo, porque debes invertir en infraestructura, invertir en recursos económicos y humanos, y no todos los contribuyentes tienen esa capacidad. Y, pues, lamentamos que no se realicen cambios hacia estos temas, porque, pues, definitivamente las condiciones que vivimos en el país son sumamente complejas, ¿no? Ajá. Este tema, todo este tema de simplificación fiscal, que buscaba, pues, en teoría ser más amigable, más entendible, todo el proceso de pagar impuestos y de estar, digamos, en línea con lo que se debe, con las responsabilidades que se tienen los contribuyentes, ¿se ha funcionado o no para aumentar la recaudación y para que la gente pague lo que debe en términos fiscales? Mira, ya vengo escuchando el término de simplificación administrativa desde el 86. Sí, sí, sí. Incluso recientemente en una rueda de prensa del presidente, el titular del Ejecutivo, comentó que era necesario brindar a los contribuyentes facilidades administrativas. Mandó llamar a la jefa del SAT para el tema de la constancia fiscal. Sí, exacto, exacto. Alrededor de un mes. Que generó muchos problemas eso. Y también reconoció que la evasión estaba controlada, por eso nos extraña que no se revise todos los cambios operativos, porque, créeme, esta migración de facturación 4.0, que hoy los contribuyentes no puedan accesar a una cita y cumplir con sus obligaciones ante el SAT, que los transportistas corran altos riesgos en circular en territorio nacional ante la inseguridad que se vive, y que viendo el padrón, pues solamente de aquí al primero de enero vemos muy complicado que los contribuyentes puedan cumplir con estos cambios del 2022. que iniciaron vigencia en 2022, y que consideramos que sí se les debe de brindarse a empresa jurídica, no existen protocolos, no existen reglas que aclaren, no existen exenciones o límites. Obviamente que, bueno, tenemos un padrón de 81 millones de contribuyentes, partiendo de ahí. Menos de 12.000 son grandes contribuyentes. La recaudación recae en ellos el 48% de los contribuyentes. Hablando de un universo de 81 millones, ¿no? Entonces, pues sí, el que se brinde certeza jurídica y facilidades administrativas, porque todos queremos cumplir, los contribuyentes tienen la intención de cumplir. Nosotros como profesión organizada consideramos de suma importancia que la autoridad elimine el riesgo también para los mismos contadores que dictaminan que va a entrar en vigor el primero de enero del 2023, que es una reforma también del 2022, que los contribuyentes que tienen ingresos mayores a 1.650 millones de pesos deben de dictaminarse de manera obligatoria. Pero bueno, existe un riesgo de los dictaminadores para incurrir en un supuesto delito al sumar dictámenes de empresas que puedan operar con alguna irregularidad. Entonces, pues también son temas que se deben de revisar. Nosotros, con la participación de nuestros agremiados en todo el país, detectamos muchas áreas de oportunidad en materia fiscal, las cuales también plasmamos en una propuesta fiscal 2023, y que bueno, esperamos que los legisladores que ahora tendrán en su cancha este paquete económico sean sensibles a los argumentos técnicos que estamos presentando en este documento, y también sean sensibles ante el contexto que hoy estamos viviendo como sociedad. Nosotros tenemos una representatividad importante, y bueno, pues hay que sumar esfuerzos para procurar alternativas que contribuyan en fortalecer la cultura fiscal, sin duda, pero también el crecimiento económico en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, Laura, nos cae ya la guillotina, pero te agradezco como siempre estos minutos y muy buenos días. Muy buen día, Mario. Hasta luego, Laura Grajeda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.